Con Daniel estamos sorprendidos del recibimiento que hemos tenido en Río Cuarto. Yo les agradezco, les agradezco de corazón el esfuerzo que han hecho para acompañarnos esta tarde. Podría decir muchas cosas, pero quiero resumir todo en un los quiero mucho. Ha llegado el momento en que los argentinos nos tenemos que cuidar entre nosotros. Esta es la alegría que nos da verlos a todos juntos, olvidando quizá enojos y diferencias, porque saben que es un momento crucial de la patria. Este domingo se decide entre dos modelos, un modelo con Estado presente y un modelo donde impere el mercado. Nosotros sabemos, porque comenzamos a trabajar el 25 de mayo del 2003 para lograr que la política no delegara el manejo de la economía en los grupos concentrados. Este domingo no hay que permitir que devuelvan el manejo a los grupos concentrados. Tiene que haber Estado que nos cuide, tiene que haber Estado que garantice educación pública, salud pública, gratuita para todos. Esa es nuestra pelea, yo tengo una gran confianza, porque así como se ha dado en Río Cuarto esta sorpresa, hay una ola que está recorriendo toda la patria y tiene el color celeste y blanco. Ahí están los peronistas, están los radicales que creían en su partido, están los socialistas, están los comunistas, buscando que la patria tenga más igualdad, que la patria siga creciendo. Por eso, y ya basta de discurso, tiene que hablar la sociedad y la sociedad está hablando. Viene el celeste y blanco a cubrirnos a todos de paz y unidad. Muchísimas gracias.